Hola, soy Xavi de Sofas Valencia y hoy os presento nuestro sofá motorizado modelo Valencia. Este modelo es uno de nuestros sofás top venta y está fabricado con motores nacionales de alta calidad. Los asientos son extraíbles de forma automática y cuentan con espumas de alta densidad 35 kilos HR, lo cual permite una alta capacidad de recuperación. Los respaldos son de fibra hueca siliconada y son posicionales de forma manual. Luego, como podéis ver, los brazos son diferentes. Por un lado tenemos un brazo tipo siesta de espuma y en el lado del cheslón tenemos un brazo recto curvo que llega hasta el final. Las patas son cromadas cilíndricas y podéis personalizar tanto la medida como elegir el tapizado que más os guste aquí en nuestra web. Un saludo.